Berner Ferrari mató a cuatro niños en la década de 1980 en Basilea, Suiza. Ya había matado en 1971 y fue condenado a 12 años de prisión. Pero salió antes de tiempo de prisión, y cuando lo hizo después de 8 años, comenzó la serie de asesinatos. Una y otra vez, y especialmente los sábados, los niños desaparecían. Había un ambiente de miedo e incertidumbre. De 1980 a 1989 desaparecieron 21 niños y jóvenes. Algunos de estos casos siguen sin resolverse a día de hoy. No hay rastro de 7 de las víctimas. Ferrari fue considerado responsable de 5 casos después de su arresto. En 1995, sin embargo, fue condenado a cadena perpetua. La vida de Berner Ferrari en realidad es un desagradable cliché. Desde los 3 años pasó la mayor parte de su infancia y juventud en hogares de acogida e instituciones. Experimentó violencia y abuso y se convirtió en un criminal a una edad muy temprana. Solo él sabe cuántos niños mató.